¿Te gusta dibujar? Te invito a nuestra clase de arte con ArtsHub. Los estudiantes nuevos pueden inscribirse en cualquier momento para una tarifa prorrateada. Te voy a enseñar dibujar paso a paso en español. Dibujaremos animales, personas, edificios, personajes y más. Cada vez hay algo nuevo y cada sesión hay lecciones nuevas. Cualquier niño de 5 a 11 años puede participar y los amigos y las familias podrían hacer algo divertido juntos. Si te falta una clase, recibirás un video grabado de la lección para recuperar esa clase. Esta es una buena oportunidad para familias bilingües y para los estudiantes de Dual Language. Hay espacio limitado, entonces apúntate hoy. ¿Sí? Me gustaría dibujar contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!